A la vista del gráfico de Meliá, podemos ver cómo justo este lunes perforaba la base de un impecable triángulo simétrico, que es una pauta de continuidad de tendencia, en este caso alcista, porque viene de subir. Son mínimos crecientes, máximos crecientes, el precio al final ha roto para abajo. En principio, si bien es cierto que la figura lo era, de continuidad al alza, lo que nos ha vuelto a demostrar el precio es que la regla de la alternancia se ha vuelto a cumplir. Es decir, durante los meses de noviembre hasta más o menos enero-febrero de este año, el título también nos dejó un impecable triángulo simétrico que al final cumplió el alza, además al céntimo cumpliendo con la anchura de este triángulo y marcando máximos anuales en la zona de los 7,40 euros. Pues bien, luego nos ha vuelto a construir otro triángulo desde el medio de febrero y esto lo que ha hecho ha sido fallar y ha roto por abajo. Al final, la regla de la alternancia lo que nos viene a decir es que no podemos tener dos figuras exactamente iguales dentro de esa misma tendencia, con lo cual la segunda lo normal es que sea otra cosa o que ésta falle y eso es lo que ha ocurrido. Ahora tenemos una zona de soporte en el entorno de los 6,10, 6,15, hay una zona de soporte importante y otra mucho más abajo en el entorno de los 5,20, aunque dudo mucho que el precio se dirija a esta última. Simplemente puede que desde aquí ahora el precio trate de construir un amplio movimiento lateral hasta que al final termine decantándose por un lado o por otro.